Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Exigiendo a las autoridades dominicanas, al gobierno de turno, recordamos incluso el momento en que fuimos gobernados por el ingeniero Hipólito Mejía, posteriormente el retorno de Leonel Fernández al poder, subsecuentemente dos periodos constitucionales a la presidencia de Danilo Medina. Y actualmente exigimos al señor presidente Luis Abinader que haga cumplir la dominicanidad, que haga cumplir nuestras leyes migratorias, manteniendo un verdadero control en la frontera. Si bien es cierto que como país, como nación, que compartimos una isla, tenemos una frontera con un solo país, que es Haití, tenemos necesariamente que mantener buenas relaciones. Eso es algo que no está ni siquiera en discusión. Todo país que lleva unas relaciones adecuadas con su vecino, lleva comercio, lleva intercambios culturales, intercambios amistosos. Hay personas, hay dominicanos que se mudan allá a invertir, a hacer negocios. Otros haitianos a estudiar, a vivir, a hacer negocios acá. Y esa es la dinámica común, la dinámica normal entre países que hacen frontera. Una cosa es eso, pero muy distinto es permitir que cada cual entre al otro país como si no fuera nada, como si no existiesen regulaciones migratorias, leyes. Por supuesto que nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestro país se llene de extranjeros indocumentados, porque esto bueno pues daña toda la planificación de un país, daña nuestra cultura, nuestras estructuras, nuestra salud, nuestros presupuestos, la disponibilidad de puestos de trabajo, la disponibilidad de asientos en las escuelas, la disponibilidad de puestos laborales, camas en los hospitales. Un país no puede tener una frontera absolutamente abierta, ni que fuera la nación más rica del planeta, porque hay un orden de servicios, hay un orden establecido y nosotros no podemos ser la excepción. Ahora que nuestro señor presidente, don Luis Abinader, está comenzando a dar visos de que va a poner regla en la frontera, también entonces comenzamos a ver cómo, no solamente dentro del país, sino también parte de la comunidad internacional, encabezada por el actual canciller haitiano, Claude Yosef, comienzan a criticar, a desafiar a la República Dominicana, como hemos venido lamentablemente sufriendo al paso de las décadas. Se recuerda que recientemente, de hecho en el mes pasado de septiembre de este año 2021, ante la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en su sede en Nueva York, el presidente de la República Dominicana abogó porque la comunidad internacional se encargue de la crisis haitiana, que entiendan que ya que se han beneficiado tanto de la crisis haitiana a lo largo de tantos años, también hagan algo porque Haití es un país absolutamente inviable. Haití no va a colapsar. Haití colapsó hace mucho tiempo como nación y lamentablemente a República Dominicana le ha tocado la difícil y costosa tarea de tener que echarse encima todas o casi todas las problemáticas del pueblo haitiano a cambio de un histórico y grosero mal agradecimiento de la mayoría de personas de aquella nación, lo cual es indudable, pero sobre todo es indiscutible. Ahora resulta que comenzamos a ver cómo nuestro presidente comienza poquito a poquito a tomar decisiones para hacer respetar la estabilidad nuestra como país, la dominicanidad, y también comenzamos a ver cómo hay sectores que desde aquí comienzan a bombardearlo. Lo que le tocaba al canciller, que fue de hecho es el ex primer ministro a la hora del asesinato del presidente Jufnel Moïse hace apenas un par de meses, Claude Joseph, nombrado prácticamente bajo presiones como canciller, al actual primer ministro que es a Ria de Henry y a este canciller, Claude Joseph, previo primer ministro, es posiblemente a quienes les tocaba abogar ante la Organización de Naciones Unidas, ante la Asamblea General de la ONU, a abogar por ayuda al pueblo haitiano, pero como de costumbre dieron la espalda y le tocó a Luis Abinader por la gran problemática que representa para nosotros y por solidaridad con el pueblo haitiano, abogar porque la comunidad internacional ayude, comience definitivamente a tratar de visualizar y, bueno, pues en cierto modo facilitar las vías para que Haití pueda ver una mejoría en su situación como nación. Recientemente, ante la mirada absolutamente absorta de la comunidad internacional, hace un par de días nuestro señor presidente vuelve a recordar a la comunidad internacional la premura, la necesidad de que atendamos a Haití, que está al borde definitivo de un colapso irreversible. Sale de repente, entonces, el canciller haitiano que debió ser él quien a la comunidad internacional pidiera por su país a atacar a la República Dominicana porque está pidiendo por Haití, tratando de desacreditar nuestra nación, cuyos problemas nuestros también son provocados por la grave problemática haitiana. Necesitamos apoyar las medidas del presidente Abinader cuando van a favor de nuestra nación. Hay medidas que no entendemos. Del mismo modo, hay declaraciones que no entendemos. El hecho de que el presidente Luis Abinader no asistiera a la cumbre del clima allá en Europa, supuestamente por lo que podría avecinarse en Haití, ¿qué informaciones tiene el presidente? ¿Por qué históricamente los exmilitares, los militares en retiro, nunca habían ofrecido su apoyo ante cualquier posibilidad de una crisis con Haití? ¿Qué saben ellos que nosotros no sepamos? ¿Qué se le está ocultando al pueblo? ¿O es simplemente para desviar la atención de las graves problemáticas que todavía mantiene y los préstamos que el actual gobierno sigue, bueno, pues, imponiendo por encima de quien sea ante el Congreso Nacional para seguir endeudándonos y seguir repartiéndose dinero ante tanta irresponsabilidad? Eso no lo sabemos. Pero de que hay dudas, las hay, y de que las interrogantes van naciendo. Por supuesto que va ocurriendo. Pero, señores, si tenemos tiempo, mucho tiempo, mucha presión exigiendo a las autoridades que tomen definitivamente control de nuestra frontera, a la hora que comienza un presidente a tomar las acciones siempre basamentadas, basadas en nuestras leyes y en nuestra Constitución, lo menos que podemos hacer como ciudadanos, como pueblo, en conjunto, sin importar fuerzas de la oposición, todos necesitamos apoyar aquello que es en apoyo de nuestra Constitución, de nuestras leyes, pero sobre todo para salvaguardar nuestra dominicanidad. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube, que son Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna TV RD. No dejes de suscribirse a los mismos, por favor, y marcar las respectivas campanitas y de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También les invito a buscar nuestra página web, a través de la cual se emite toda nuestra programación de 24 horas en tiempo cuasi real en HD, a través de la dirección www.lunatv.do. Como de costumbre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!